La verdad que venimos consolidando el sistema financiero, o sea, a través del Consejo Federal de Inversión, la palanca financiera que tiene la provincia, el sector productivo concretamente, y así lo hoy lo expresó el gobernador en el centro de convenciones, donde tenemos la posibilidad de un nuevo contrato, un nuevo convenio con el CFI por 80 millones de pesos más, que se suma al capital desde el año 2016 a la fecha casi 500 millones de pesos que se ha otorgado el sector productivo, con 1.186 proyectos productivos, o sea, o carpetas de crédito. Es importante señalar que el CFI, nuestra palanca financiera, como te decía antes, pero tiene la particularidad de que los créditos son hasta el 30% anual, donde hoy las tasas en la economía son irrisorias, digamos, estamos hablando del 70%, quedó ayer la tasa de referencia. La particularidad o la ventaja que tienen estos créditos del CFI es que tiene un techo que es hasta el 30%. ¿Para qué sector específicamente? En general para todo el sector productivo. Todas aquellas actividades económicas de la provincia solamente tienen que estar constituidas en la provincia de Entre Ríos, esto es un requisito, pero para toda la comunidad que realice algún tipo de actividad productiva o agregue valor en la provincia. También se firmó hoy otro convenio que confirma la política del gobierno de la provincia y nuestro gobernador de promocionar las exportaciones de Entre Ríos donde damos créditos en dólares, a 180.000 dólares, a la empresa de Entre Ríos a una tasa 0%, no paga ningún tipo de interés. ¿Cómo se gestionan ambos? Bueno, ambos créditos se gestionan a través de la Secretaría de Producción y del CFI que está a cargo de Guillermo Orkin en la provincia de Entre Ríos. ¿Hay que presentar carpetas en producción? Hay que presentar carpetas en producción y después en una primera etapa en producción y después nosotros de producción hacemos un análisis previo de que tenga las formalidades que pide el CFI y después se los remitimos al CFI que los remita a Buenos Aires. ¿A partir de cuándo se entra en total vigencia? Del lunes, a partir del lunes ya se firmó hoy el convenio, a partir del lunes ya entra en vigencia, pero es importante destacar que ya venimos retragando estos créditos tanto del sector exportador como del sector productivo. Lo que hicimos hoy o lo que firmó el gobernador hoy es una ampliación de los créditos donde ya hay 80 millones de pesos más para estos créditos.